Hola, mi nombre es Mayra Ortiz Delgado y soy estudiante de la carrera de arquitectura en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Primero que nada les quiero dar la bienvenida al curso de Historia de la Arquitectura que involucra varias cápsulas informativas. En este curso abordaremos desde el siglo VII con la arquitectura islámica en Medio Oriente hasta el siglo XVI con el Renacimiento en Roma. Espero estas cápsulas les sean de utilidad y puedan aprender sobre el tema. Comencemos. Primero hablaremos sobre la arquitectura islámica en Medio Oriente y para entender el porqué de muchas de sus características es importante conocer un poco sobre qué es el Islam y cómo surgió. El Islam es la fe absoluta en Alá, difundida por Mahoma entre los árabes a principios del siglo VII en el año 622. Arabia fue la cuna de las tribus nómadas semitas destinadas a difundir por la fuerza la nueva religión, desde Persia a España y de Egipto a Sicilia. Mahoma perteneció por nacimiento a una noble tribu en la ciudad de la Meca. Al llegar a la edad adulta se casó y llegó al rango de comerciante de la Meca. A los 40 años tuvo una crisis espiritual en la cual se apartó de la sociedad y lo condujo a retirarse al desierto donde escuchó las voces de la revelación. Acabó persuadido de que él estaba predestinado por Alá para exaltar la gloria del dios único. Fue formando un grupo de creyentes que lo seguirían, pero encontró dificultades en la Meca y tuvo que dispersar a sus seguidores huyendo a la ciudad de Medina en el año 622. Este hecho es conocido como la ejira. A partir de esta fecha comenzó la cronología musulmana. En Medina se consolidó el libro santo llamado Corán. En este se establece el ritual y las leyes por las que se rigen los musulmanes. En los 10 años siguientes a la ejira, el movimiento espiritual del islam quedó consolidado, logrando la unificación del mundo árabe. Ahora que ya conocemos un poco de la historia del islam, podemos hablar de su arquitectura. Esta arquitectura tiene varias características únicas que la distinguen. Sin embargo, también tiene influencias de otras culturas como la egipcia, la persa, la mesopotámica, la griega, la romana, la paleocristiana y la bizantina, debido a que esta religión se expandió por muchos territorios. Primero veremos un poco de sus características. En esas construcciones podemos ver elementos como el arco de herradura en sus tres diferentes formas, los arcos trilobulados o multilobulados, arcos con ajímez y enjutas, arcos germinados o festoneados. En estas construcciones también se utilizan distintos tipos de cúpulas, como es la hemisférica, la ovoide, la cónica y la bulbosa. En cuanto a los materiales, se utilizan los de la región. Si hablamos de las decoraciones en estas construcciones, podemos ver que en la arquitectura islámica no se realizan figuras naturalistas para ornamentar los muros, sino usan atauriques, lacería, mocaraves y epigrafía, que es la escritura en los muros. Esto se debe a que por la religión no está permitido imitar seres creados por la misma naturaleza. Ahora hablaremos sobre las tipologías de edificios religiosos más importantes, que es la mezquita, la madraza, el mausoleo y el ribad. La mezquita es un lugar de oración donde se reúnen los musulmanes los viernes al mediodía. Hay cuatro tipos de mezquita, la hipóstila, la de iguán y de cúpula, también llamada de kiosco, la de bloque o funeraria, o la otomana, que tiene influencia bizantina. Este es un lugar para rezar mirando a la meca, orientación indicada a un muro llamado quibla, hacia el cual las miradas se dirigen en un sentido perpendicular. Para señalar el muro y poderlo distinguir, se labra un nicho llamado mihrab. Junto a este lugar se localiza el minbar o sitio donde se coloca el imán. El espacio de la mezquita se desarrolla en sentido transversal, no en profundidad sino en anchura. En la entrada principal de la mezquita se localiza un patio descubierto llamado San, en el centro del cual está una fuente para las abluciones. Alrededor del patio se desarrolla un pórtico para peregrinos, para proteger a los fieles de los malos tiempos. En la entrada del San se localiza el alminar o narete, torre de observación o de llamado a la oración. Ahora veremos unos ejemplos, como la mezquita de la cúpula de la roca en Jerusalén. Esta es de planta ortogonal con un doble de ambulatorio. La entrada está por la fachada sur. Esta tiene capiteles reciclados y mosaicos de colores para la decoración. Se desarrolla una planta central dentro de la planta ortogonal, la cual remata en una cúpula de media naranja de aluminio con chapa de oro. También podemos ver la mezquita de Al-Jaram en la Meca en Arabia Saudita. Esta es una mezquita hipóstila y es la más grande del mundo. Ahora hablaremos sobre la madraza. Esta sirve como instrumento para difundir la fe. Se lleva a cabo la enseñanza de las ciencias religiosas y la jurisprudencia. Estas adoptaban generalmente el esquema de patio con cuatro iguanes, pues dicha estructura se adecuaba a la enseñanza de las cuatro escuelas jurídicas, que se consideran canónicas en el islam. Los frentes del patio eran ocupados por las habitaciones de los estudiantes, excepto en el punto central, que es donde se sitúa el iguán. Un ejemplo de esto es la mezquita madraza del sultán Hassan en el Cairo. Esta cuenta con cuatro iguanes de arcos tumidos. La fuente de absoluciones está en la sala central y sus muros están poco decorados con escrituras del Corán. Los mausoleos son edificios destinados a proteger las tumbas de las personas que pertenecían a la realeza, nobleza o cuya memoria debería recordarse. Casi siempre se tratan de edificios de planta central, cuadrada u octogonal, aunque el oriente puede adoptar la forma de torres poligonales o circulares. Es común en todos los mausoleos una cúpula. Un gran ejemplo de esto es el Taj Mahal en la India. Este tiene un poco de influencia mogol, está compuesto por un fuerte de acceso, jardines interiores, el mausoleo, y al lado de este están la mezquita de Eden y el Jabab. El mausoleo tiene cúpulas bulbosas y cuatro minaretes y además está hecho completamente de mármol blanco. Y además se puede ver las decoraciones de ataúrique y mocarabes en sus muros. Por último tenemos el ribat. Este se trata de un recinto fortificado destinado a los guardianes de la fe, que son mitad guerreros y mitad monjes, encargados de defender puntos fronterizos y claves para proteger la religión. Estas construcciones con murallas toreadas y acceso único presentan un patio central en torno al cual se sitúa diversas habitaciones. Una mezquita de considerable tamaño y salas de reunión, tales dependencias se distribuyen en dos pisos. Como ejemplo podemos ver el ribat de Susa en Túnez. Esto concluimos la primera cápsula del curso de historia de la arquitectura, pero los invito a ver la siguiente donde veremos la arquitectura islámica en España. Hasta la próxima.